... ...un capítulo más de nuestra serie Target en Madagascar. Esta semana ponemos rumbo al suroeste del país. Estamos en uno de los 43 parques y reservas nacionales de Madagascar. El parque de Chimamán-Pechoza. Está situado en una zona protegida de más de 200.000 hectáreas... ...y en la superficie de Tokio. Este parque es una de las joyas de la biodiversidad malgache. Solo en este lugar hay al menos 300 especies endémicas de flora y fauna. Y luego está el lago, el único lago salado de Madagascar... ...uno de los pocos sitios en donde anidan los famencos rosas. Entonces, Frediana, dinos, ¿qué árboles están? Pues es el Baobab Abuela, el árbol más longevo del parque. Tiene 1.650 años y está científicamente probado. La idea es proteger y preservar esta riqueza excepcional... ...pero también atraer a los inversores. De hecho, en una decena de parques se van a permitir concesiones de terrenos... ...para desarrollar actividades ecoturísticas... ...y para la construcción de alojamientos ecológicos. Cerca de esta cueva, por ejemplo, se van a construir tres hoteles eco-responsables. No se trata de levantar un edificio, un cinco estrellas. Queremos infraestructuras que preserven el medio ambiente... ...que utilicen la energía renovable... ...evitando, por ejemplo, la utilización del aire acondicionado permanentemente. Entonces, Frediana, para dinamizar la actividad en el parque... ...habéis tenido una idea excepcional. Sí, vamos a llevar a la gente a hacer espeleología a la Gruta Vintan. Allí descubrirán los fósiles de lemúridos gigantes y cocodrilos. La filosofía de los parques naturales de Madagascar es la co-gestión. Es decir, la población local participa y se beneficia directamente de las actividades del parque. El año pasado, la recaudación de beneficios superó los 2.300.000 euros. Gracias a las inversiones se crearán empleos, formación para la gente de la zona... ...y para el país, eso implica un aumento en el número de alojamientos... ...y por consiguiente, más turismo. Atraer a los inversores, sí, pero no a cualquier precio. Todos con los que hemos hablado explican que hay una ética detrás del flechazo por este país. Creo que quien quiera hacer negocios aquí debe invertir primero porque ama esta tierra y cree en ella. No debe tratarse forzosamente de una cuestión de interés. Los intereses llegan luego. El ecoturismo desempeña pues el efecto de palanca de desarrollo en la economía malgache... ...a condición de respetar esta fabulosa biodiversidad. ¡Gracias!